¡Hey! ¿Cómo es? Aquí yo soy Peter. El día de hoy amigos nos encontramos aquí en una plaza, bueno no sé cómo se llame, vine con el blogspaper con Luis, pero él se metió al cine, dijo que quería ver una película y le dije bueno yo voy a ir al Recórcholis y me di una sorpresa amigos, ahorita pasé de hecho porque ando conociendo esta plaza, pero pasé y vi una máquina nueva en Recórcholis, una máquina de peluches, pero muy diferente y tiene una dificultad extra, tiene una dificultad extra que no había visto, entonces no sé si sea más fácil, más rápido o más difícil ganar, entonces vamos a esa máquina, se las voy a mostrar, tiene los peluches pero la máquina está girando, está girando y eso la hace más complicado ganar creo yo, o tal vez más fácil, no lo sé, pero acompáñenme si quieren ver qué va a pasar con esa máquina, la venceremos, no la venceremos, déjenmelo acá abajo en los comentarios, vamos a tratar de vencer la máquina épica, giratoria de peluches, que estoy grabándome yo solo porque, pues blogspaper me abandonó, vayan y díganle que por qué me abandonó en esta plaza solo, pero pues quería ver una película y pues yo esa película ya la había visto, entonces por eso no, por eso no me metí a ver esa película, obviamente, pero voy a grabar yo solo, espero grabar bien, espero que les guste como grabe, vamos a subir, de reversa, ahí estamos, Recórcholis Vean, ahí está la máquina, vean, 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 ya llegamos a la máquina, la veo, la veo, se las muestro, ahora sí viene lo chido, bueno, ahí les van unas tomas épicas de la máquina, ahí vamos para allá, Muy bien amigos, pues ya estamos aquí en la máquina, se llama, el sexto, moving, castillo movible, vamos a ver qué tal, hay pura pepa pig, así es de que vamos a llevarnos unas pepa pigs, Está pepa pig y su familia, creo, pepa pig, su mamá y su papá, entonces vamos a ver cuántos podemos sacar, a ver si no es muy complicado llevarnos un peluche de esta máquina, espero no sea impedimento que estoy grabando con una mano y con la otra tratando de ganar el peluche, pero vamos a lograrlo, Ahora tengo el poder absoluto, nunca había visto así una de peluches movible, vamos a intentar ganar, voy a ganar por ustedes, pero dejen su like por el esfuerzo de grabar con una mano y ganar con la otra, Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, yo sé que lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Chiquibrandi. Me estaba contando aquí, Brandon, de esta máquina, la Virtual Rabbids. Sí, pero la Virtual Rabbids es una máquina muy buena, pero nos llegó, tiene tres escenarios, uno es el de Navidad, que es para los niños pequeños, otro es para, es uno de nieve y el más emocionante, que es el que más les recomiendo, es el de la parte izquierda, que es el de la montaña rusa. El de la montaña rusa ahí se estaba viendo, creo, ahorita. ¿Y esto se empieza a mover o así o...? Sí, bueno, tiene cinco sensores esta máquina y es como si estuviera en una realidad virtual, está muy buena. O sea, como si estuviéramos realmente en la montaña rusa. Realmente en la montaña rusa, está genial. Y aquí pues el buen Brandon dice que me va a pichar una jugadita, a ver qué tal. Jugadita, vamos a ver. A ver si no me asusto. Qué buena onda. No, pues está chido. Por cualquier cosa, mejor aquí está el botón de stop motion. De stop motion. O sea, yo le puedo pegar y se para. Y se para, sí, por cualquier cosa. Pero sí está chido, o sea, no... No, sí está muy bueno. Ok, vamos a subirnos. El buen Brandon me va a grabar a ver cuál es mi reacción. Claro que sí. Vamos a subirnos. Vámonos. Está muy bueno. Al final me querían cocinar, amigo. El futuro es hoy, oíste viejo. No, sí está muy padre, se siente pues el aire. ¿De dónde sale el aire? Ah, hay varios de aquí. De aquí. De la parte de la izquierda, de la parte de la derecha. Sí, el airecito. Y aquí a los costados también. Las bocinas, está muy excelente. Si pueden probarlo, vengan y pruébenlo. ¿Aquí cómo se llama esta plaza? Ah, esta es la plaza Ciudad Jardín. Plaza Ciudad Jardín. Para que vengan a Ciudad Jardín. Y ahí me saludan al Brandon si la ven. Pero no venimos a eso, venimos a ganar los peluches de la máquina de peluches Moving Castle. Vamos a ver. Voy a tratar de grabarles lo mejor posible porque ya saben que nomás tengo una mano y con la otra voy a mover la garra. Entonces, vamos a ver. La garra solo se mueve hacia atrás y hacia adelante. Entonces, lo que hay que hacer es, yo creo, ir calculando alguno. Dejarle en una posición la garrita. Dejar la posición en una garrita donde creamos que podamos agarrar uno. Pero solo se mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces, es un poco más difícil. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Nuestra primera jugada. Vamos a mover la garrita esa hacia acá. Empieza a correr el triunfo. 15 segundos. Vamos a ver. Yo la voy a dejar un poco intermedia. Ahí viene uno. Miren, ahí viene. Uno. Cinco. Cuatro. Tres. Ahí. A ver si a la primera nos llevamos uno. Agárralo, agárralo, agárralo. Bueno. No manches. No hizo presión. Vamos a ver otra vez. Tenemos que ganar una P, papi. Vean. Ya sé. O sea, si ves como que están buenos en un lugar. Te mueves a la siguiente ronda hacia acá. Para que te llegue. Ok. Vamos a mojurarle aquí. Vamos a pasar la moneda. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Vamos a mover la garra. Vamos. Como por. Como por. Ahí. No. ¿Qué pasó? Vamos a seguir ese. Quiero ese. Ese que se ve como. Vámonos a este lado. Ahí va. Ok. Ahí viene. Ahí viene. De este lado. Vamos a moverla. Vamos acá. Ok. Ahí viene. Cinco. Cuatro. Vamos a llegar a correr el tiempo. Tres. Dos. Uno. Ahí. Ahí es la buena. ¡Ay, no! Híjole. Está un poco más difícil porque hay que calcular el tiempo en el que tiene que bajar y que vaya pasando la máquina. Aquí estamos. Aquí estamos. Ok. Vamos a esperar un poco. Miren. Ah, y esos también pueden ser buenos para agarrar los que están pegados ahí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, cierto. Como por. Ahí. No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No puede ser. Regaste tu tiro. No la sabes hacer. De tu mano. Otra vez se trabó ahí. No puede ser. Estamos desperdiciando tiros. Quiero la Peppa Pig original. Entonces, creo que hay una pepita pig. Interesante. ¿Qué puede salir? ¿Esa? ¿Esa de ahí? Es más difícil, amigos, así. Ay, el tiempo. Estamos listos. Estamos preparados para llevarnos a la Peppa Pig. Ok, lo movemos hacia acá. Como por ahí. Yo creo que ahí. Baja, 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 baja. Agárralo, 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 agárralo. Sí, agárralo, apriétalo, apriétalo. No puede ser. No puede ser, amigos. Lo ganchó bien, pero no apretó. Hay que irse grabando. ¿Qué lados no aprietan? O sea, ese no. Este lado, viste, sí apretó bien. Entonces, vamos a quedarnos en este lado. Venga, 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 venga. Ay, no. ¿Cuántas veces caerás con el mismo truco? Ok, al parecer este lado sí aprieta. Ahorita vi que apretaba. Vamos a este lado. Esperemos ganar de este lado. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que llevarnos uno. Uno solo de aquí. Tenemos que ganar. Es difícil, pero lo podemos lograr. Ahí vienen, ahí vienen. Son esos, son esos, son esos. Vamos. Esperamos que falle. Vamos a lograrlo esta vez, esta vez sí. Muy bien, está en buena posición. En buena posición. Es que, amigos, no aprieta. No aprieta. No aprieta. Ok, ahí. Ahí es buena posición. Vamos. Vamos ahí. Ahí. Apriétalo, 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 por favor. ¡No manches! No puede ser. No puede ser. Ahora apriete. No puede ser. Este castillito ovible me está sacando canas verdes. ¡Casma! ¡Casma! ¡Ay, mija! Vamos a este lado, a ver. Vamos a este lado. Este lado es bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a llevarnos a Pepa. Mira, 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 Pepita. Pepita Pig. Vamos, Pepita. Por favor, Pepita. Pepita. Pepita, 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 Pepita. Apriétalo, aprieta, 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 aprieta. Aprieta. Aprieta, Pepa. Aprieta, aprieta, aprieta. No puede ser. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, máquina del mal? Moving Castle. Le vamos a acabar el dinero y no hemos podido ganar. ¿A qué costo? Todo lo perdí. No puede ser. Vamos a ver, como por, como por, ahí. Ahí. Agárrala, 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 agárrala. Va a ser imposible ganar, amigos. No aprieta nada, no aprieta nada. Vamos por esta que está con la colita hacia arriba. Esta, 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 esta. Agárrala, 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 agárrala. No, no. No, amigos, no. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. Esta es buena, esta es buena, esta es buena, esta es buena. Ahí. 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 Peppa, 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 Peppa. No puede ser. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Es buena, es buena. Agarra, no puede ser, no puede ser amigos, estaba cerca. Agarra, 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 agarra. Amigos, no, no se puede, no se puede. Esto ya no es divertido, es triste. No se puede, ya se me acabó el saldo, todo por querer una Peppa Pig. Vamos a recargar más, no se puede quedar esto así. Estoy triste, no puedo vencer, no puedo vencer la maquia. Lo intentamos de nuevo, voy a intentar poquitas ahí, si no me sale ya mejor me voy a jugar otros juegos porque estoy nomás perdiendo el dinero. Y bueno, vamos a intentarlo, vénganse. Dejen en los comentarios si crees que lo vamos a lograr, vamos. ¡Activar Turbo! Y este dice que gané, siempre dice que gané, y no gané nada. ¿De dónde se baja? Mira, no hay nada. Siempre dice que ganamos. Fuimos timbados, timbados, embaucados. Con calma, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Pepita, Pepita, por favor sal Pepita. Vamos. Pepa, Pepa, aprieta, aprieta, aprieta. Las Pepas son difíciles. A ver, vamos por esta rosa. Esa rosita, sí. A ver, apriétala, 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 apriétala. ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Apríétalo! No, no sale, amigo, no sale Pepa, no puedes ir, no puedes ir. Ya es más que nada por orgullo, amigos. Pepa no me puede vencer. Pepa no me puede vencer. Tengo que vencerla yo. Me gaste lo que me gaste. Aprieta, aprieta, aprieta. No, 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 no. ¡Vamos a probar de nuevo! No, 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 no. Vamos a ver si puede salir. Confío en mi suerte, confío en esta máquina que por favor me dé una Pepa Pig. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pepa, Pepa, 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 Pepa! Por favor, por favor, Pepa. Agárrala, agárrala, agárrala. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo. No entiendo esta máquina, no la entiendo. No entiendo. Yo sí. Por favor, agárrala. Aprieta, 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 por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a probar de nuevo! Esta máquina se está burlando de mi amor. Siento que se está burlando de mí. No puede ser. No puede ser. Las últimas esperanzas. Esta es la buena. No. No, amigos. Ya me estresé. Creo que esa máquina nada más te come el dinero. Y no se puede ganar. Sencillo. No se puede ganar. No se puede. No se puede ganar. A día de hoy sigue con traumas. Bueno, vamos a... Con nuestro dinero que queda, vamos a otra máquina de peluches a ver si podemos ganar. Vamos a ver si aquí sí podemos ganar algo. O va a ser lo mismo. Agárrala, 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 agárrala. No. No, no. Que no te voy a llorar a fin. Bueno, mínimo me voy a llevar 500 tickets para que no digan. En esta. Me voy a llevar 500 ya para sentir que gané algo. Ok, vamos. Ok, paso de la muerte Vamos a los 500 Ya mínimo No hombre, ni eso Bueno amigos, fue un fail total Hoy, pero deja tu like Por ese gran fail No nos pudimos llevar nada, lo intentamos Nos gastamos todo nuestro dinero en esa máquina Nueva, pero no amigos No, no sirvió de nada Si quieren que vuelva a esa máquina Y la venza, suscríbanse abajo Si quieren ver más videos de fails Pues déjenlo acá abajo en los comentarios Pues nada amigos, yo ya me voy Porque si no, aquí me voy a gastar todo mi dinero Ya no quiero ver esa máquina Pero si ustedes apoyan este video Y dejan muchos likes, vamos a vencer A esa máquina, me voy a gastar todo el dinero Que se puede hasta vencer esa máquina Pero bueno, si la ven ustedes, no la jueguen amigos Porque la verdad es imposible Imposible, imposible, de lo que sí es imposible Pero bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!